Y el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, sigue amparado por el principio de especialidad y el fuero penal electoral, por lo que no puede ser procesado por los casos New Business y Odebrecht. Tras un fallo mayoritario de los magistrados del Tribunal Electoral, el fallo del magistrado Heriberto Araúz y Alfredo Juncá se da tras un recurso de apelación contra la decisión de la juez administrativa electoral Edmara Jaén, la cual había admitido el levantamiento del fuero penal electoral a Martinelli solicitado por la juez tercera liquidadora de causas penales, Valoiza Marquínez. El abogado Alfonso Fraguela se refirió a esta decisión. Mira, yo siento que la decisión del Tribunal Electoral, una votación de dos a uno, realmente es concluyente. Debemos recordar que hace algunas semanas el juez electoral administrativo había considerado que se debía efectuar y acceder a la petición del levantamiento de ese fuero. Sin embargo, en grado de apelación, los magistrados dos a uno, como señalaba, consideran que efectivamente no debe proceder el levantamiento del fuero electoral penal, que obviamente estaba dispuesto dentro del código penal, perdón, el código electoral, lo cual a todas luces refleja que se enmarca dentro de los supuestos que impiden y que le dan la garantía procesal y el derecho, en este caso al expresidente Ricardo Martinelli, para que no sea procesado por ningún tipo de caso que se esté ventilando actualmente, bajo la consideración de que todo proceso que se lleva adelante corre el riesgo de una nulidad, y así lo contempla nuestro código electoral. Gracias. 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 Gracias.